¿Qué fue de María Félix y Julio Alemán mantuvieron un romance prohibido? María Félix se convirtió en un ícono de la belleza y del cine mexicano, poseedora de una personalidad original y arrolladora, con la que logró enamorar a importantes hombres de la época como Jorge Negrete, Agustín Lara, Alex Berger y hasta a Diego Rivera. Sin embargo, poco se sabe sobre la relación que había entre la diva del cine de oro y el galán de telenovelas Julio Alemán, quienes trabajaron en una polémica cinta llamada Amor y Sexo, en 1964, bajo la dirección de Luis Alcoriza. La cinta abordaba la historia de Diana, personificada por María Félix, una mujer madura que se enamora de Raúl, es decir, de Julio Alemán, un joven 10 años menor que ella. La película toma un giro inesperado cuando se descubre el mayor secreto de Diana, un antiguo amante, el cual visita en prisión cada semana. La cinta causó gran controversia en aquella época, debido a que fue la única cinta donde María Félix posó sin ropa frente a la cámara y ya tenía 50 años. Además, en ese momento, Julio Alemán tenía 31 años, casi 20 menos que ella. A partir de ahí nacieron algunos rumores respecto a la relación que mantenían los dos protagonistas en la vida real. Cuando falleció María Félix, Julio Alemán reveló durante una entrevista para la televisión que durante el rodaje de la película Amor y Sexo tuvo una cercanía con la famosa actriz, aunque en realidad no en el sentido que todos creían, más bien en plan amistoso. Textualmente dijo, Comentó el actor, Contrario a lo que muchos decían sobre ella y su altanería, Alemán consideró que esas actitudes que ella había adoptado solo eran parte del personaje que construyó, pero para su público. Pues sí, era el personaje de doña María Félix. Bárbara, aquel, ella tomó, pero... Personaje que nació en 1943 con la película Doña Bárbara. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.